¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta? ¿Qué te hace vibrar? ¿Con qué disfrutas profundamente el hecho de estar vivo y de estar viva? Esta pregunta muy pocas veces no la hacemos porque estamos demasiado ocupados o trabajando o llegando a nuestros objetivos tanto profesionales, sociales, que mayoritariamente son imposiciones o caminos preestablecidos que tener. La pasión es un tema muy interesante, no entendida únicamente como la pasión que sentimos o podemos llegar a sentir por una persona o por una actividad, sino como con la conexión profunda con el el aspecto erótico de la vida, disfrute de la vida, el sentido hondo de la vida, más allá de cualquier hedonismo preestablecido, más allá de cualquier satisfacción superflua, ¿qué es lo que realmente me apasiona, me hace vibrar porque estoy en esta vida, porque estoy en esta encarnación? Esta enfermedad de la desconexión es lo que nos hace separarnos de nuestras verdaderas pasiones y dejarlas como absurdos o como postergaciones que algún día, cuando tengamos tiempo, vamos a cumplir. Pero algo muy importante de este tema es entender que los procesos patológicos mayoritariamente, cualquier tipo de depresión, cualquier tipo de ansiedad y cualquier tipo de patología a nivel interior, psíquico y profundo, están conectadas o están vinculadas, perdón, con el hecho de la desconexión. Desconexión con la pasión y el eros, el disfrute profundo de su propia vida. Es que uno viene al mundo a hacer lo que tiene que hacer y lo que tiene que hacer generalmente se nos olvida o nunca lo encontramos o lo dejamos por ahí guardadito porque alguien nos dijo que teníamos que hacer otras cosas. Ya sean los caminos preestablecidos de vida occidental o los caminos preestablecidos a nivel profesional y económico, los conceptos de éxito que nos han vendido, pues todo esto nos desconecta de nuestras verdaderas necesidades, de nuestros sentidos profundos y hondos. Y entonces la pasión empieza a irse de nuestra vida. Y trabajamos, ¿sí? Para tener un dinero, para disfrutarlo durante muy poco tiempo en nuestra vida, pero seguimos en este círculo como vicioso de producción, ¿sí? Y de destrucción de nosotros mismos para poder tener pequeños espacios o pequeños chispazos de pasión en nuestra vida. Entonces la gente por eso está esperando los fines de semana con tanta hambre o con tanto alegría porque dejar de trabajar, ¿sí? Significa poder hacer un poquito a veces de lo que a ellos les gusta, lo que a ellas les gusta, pero así no debería ser. Una sociedad basada en una conciencia despierta debería hacer, crear y disfrutar, ¿sí? Continuamente esta acción creativa. Pero no, la mayoría estamos habitando realidades impuestas por otros en donde la desconexión con nuestras verdaderas pasiones y disfrutes genera nuestros procesos de enfermedad, neurosis y autodestrucción.